Sabaná de Tavaí Gracias Tavaí, gracias Tavaí, gracias Gracias Tavaí Gracias, gracias, gracias Y menos mal, menos mal que avisé La primera parejita va a bailar, no todos Solamente primera parejita De a uno vamos a estar bailando Así para la gente pueda distinguir quién es el ganador Primer puesto o segundo puesto Ustedes ya bailaron, bueno, segunda parejita ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Bueno, segunda parejita A bailar Salicio Tavaí Gracias Tavaí, gracias Tavaí Gracias, gracias, gracias Tavaí Gracias Tavaí, segunda Ahí está, bueno Tercera parejita Nombre Nombre Nosotros vinimos de Santiago de Chile Queremos compartir con ustedes Carahuata, Vila, Pocu Barrero ¡Aguante! Gracias, gracias Gracias A bailar, tercera parejita Sabaná de Tavaí Sabaná de Tavaí Gracias, gracias Tavaí Gracias, gracias Tavaí Chile Ahí en el medio Cuarta parejita ¿Nombre? Antonio ¿Nombre? María Ay, peligroso Él no se va a cuñar, cuñar ¿Dónde viene? Ahí a Pocu Se puede, se puede, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Bueno, bueno Cuarta parejita Sabaná de Tavaí Bueno, bueno Gracias Tavaí Gracias Tavaí Cuarta, la quinta Hola, quinta Ay, peligroso Blaquito Bueno, hola, quinta Vengan ¿Nombre? Jesús Zapata ¿Nombre? Laura Quinta parejita Sabaná de Tavaí Gracias, gracias Tavaí Gracias Sexta y la última parejita ¿Nombre? ¿Nombre? Ah Bueno La sexta y la última parejita Lo baila Así Tavaí ¡Gracias, gracias, gracias Tavaí Gracias Ahí, 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 ahí Pase, enfrente Primera parejita Usted, el público Solo jurado No grito Solamente aplauso No grito Solamente aplauso Aplauso Para la primera parejita Por acá, por favor A este lado, por favor Aplauso Aplauso Segundo Parejita La segunda parejita Aplauso Pasaje Ida y vuelta Asunción Tercera parejita Aplauso Más o menos Más o menos Acá La tercera O la cuarta ya La cuarta parejita Aplauso Pasaje Ida y vuelta A Caraguatay Fuerte los aplausos Quinta parejita Pasaje Ida y vuelta Bueno Fuerte los aplausos La sexta La última A ver, tenemos Bueno, así ya llevo Que para todo Hay un 10 Ahí hay cuatro A ver, vamos a la Los tres No, por favor El micrófono No, Luqui Es muy delicado Acá Segunda La primera Y la segunda La tercera Cuán allí yo Que para todo Y después Allí cuán Vamos a poner Ganador Y la segunda Bueno, Sabanala Estaba ahí Luqui Disco Gracias, 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 gracias a todos y gracias Bueno, aplauso para la primera parejita La segunda La segunda La tercera Chile Chile Pasaje Pasaje ida y vuelta Para Chile Ida y vuelta Muchas gracias No se puede Para mí Ahí el propietario Bueno, agradecerle un poco Bueno, gente Bueno, gente Yo soy de Ida, Cucú Prácticamente Con Aguata Y arriba Ese ánimo Vinimos de Santiago De Chile Para disfrutar Con ustedes Y bueno Muchas gracias Por todo Gracias, gracias, gracias Gracias, Chile Bueno, con A la tula Y tú A la tula Y a la tula María María Ya hemos llegado Que yo estoy en un día Y que ella definía Vamos a hablar Primero y segundo Bueno 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 Ya hemos llegado A la tula A la tula Porque Y tramposo Y te ir a público Cosa Pusca Autor Pablino Yo miraba Autor Pablino A ver Ya de mí Se tiene como Jurado Con María Yo nada A ver Ya definía Vamos a hablar Para El público Sabanales Último Fuerza Bani Fuerza Bani José Guapachi Muchas gracias Muchas gracias Tavaí Muchas gracias Solamente Aplauso Por favor Solamente Aplauso No grito Puede ser Aplauso Primera parejita La segunda Aplauso Ganador María Gracias Anochecer En Nueva York Pagamos el premio Primera La ganadora Y luego El ganador Muchas gracias Por participar Bueno 50 50 50 A la segunda Parejita Ahí está Muchísimas gracias Fuerte los aplausos Por favor Por favor Maldita Anochecer De Nueva York Bueno De la tarde Esta y media Ocena Mentira 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 Aplausos Aplausos